En estos momentos, se aproxima el excelentísimo señor general, don José María de Baruntel Duby, subdirector de gestión logística, quien recibirá. En este momento, la compañía está dispuesta para hacer entrevistas. La compañía está dispuesta para hacer entrevistas. La compañía está dispuesta para hacer entrevistas. Señores oficiales generales, federados del Cuerpo de Intendencia, señores oficiales, suboficiales, tropas, personal civil, señoras y señoras. Bienvenidos a este acto militar en honor de Santa Teresa de Jesús, patrona del Cuerpo y Tropa de Intendencia, cuya festividad celebramos hoy, asimismo el día de la unidad del parque y centro de abastecimiento de material de intendencia. de la unidad del Cuerpo de Intendencia. La compañía está dispuesta para hacer entrevistas. La compañía está dispuesta para hacer entrevistas. A continuación, el coronel jefe del PECAMI dirigirá unas palabras a los asistentes. Querido! Jefe de línea, buen de descanso. Excelentísimos, señores federales, oficiales, suboficiales y personal de tropa, personal civil, compañeros, familia y amigos, Señoras y señores, amigos todos de la Tendencia, en este parque centrará el obtenimiento de la Tendencia, el PECAMI. A todos les agradecemos su presencia en este acto, a nuestro general subdirector de gestión logística, el que haya aceptado presidirlo. En su caso, jugamos con la ventaja de su afinidad y querencia hacia nosotros. Hoy conmemoramos a nuestra patrona Santa Teresa de Jesús, que es también y por derecho propio el día de este PECAMI. No en vano mantiene en su denominación el apellido Intendencia. Se han cumplido ya 102 años desde que su majestad rey Alfonso XIII atendió la petición y anhelos del cuerpo y declaró a Santa Teresa patrona de las tropas y cuerpos de Intendencia. La elección de Santa Teresa se debe además de su... por su vinculación con la ciudad de Árila, tan unidad al cuerpo. Se debe también a la admiración de las virtudes de la santa que son ideales a los que el cuerpo de Intendencia aspira. Las cualidades organizativas de prudencia y austeridad son algunas de esas admiradas virtudes. Este PECAMI, cuyo origen se remonta a 1885, cuando se crea el Museo Técnico y Gabinete de Ensaños, y que por sucesivas transformaciones hemos llegado a lo que se es hoy, se ha caracterizado siempre porque sus trabajos han estado imbuidos de esas aspiraciones de servicio que las virtudes de la santa nos enseñan. Virtudes como el amor, principal fuerza de cohesión para todo ser humano, expresada en la comprensión, el cariño, la amistad y el servicio, prestados desde la gratuidad y que son recíprocos y exigentes, pero gratificantes. Esta virtud se ha de reflejar en todos los competentes del cuerpo de Intendencia, en el amor a España, a sus gentes, a sus tierras, y el amor al mejor servicio de nuestros camaradas. Esto debe ser nuestro principal fin. Virtudes como el desacimiento, en nuestro trabajo que consiste en realizarnos sin egoísmo, con desprendimiento y generosidad. Es fuente de libertad y señorío y va a excluir la posesión y el acapamiento. Y virtudes como la humildad, contraria a la soberbia y que nos obliga a no presumir de nuestros logros, pues de seguro van a ser logros de todos. Nos obliga a reconocer nuestros propios fracasos y a actuar con modestia, pero con la intención de la perfección. Como dije cuando tomé el mando, y permítanme que me dirije a los componentes del PECAMI en este momento, cuando tomé el mando de este PECAMI hace ahora diez meses, en la unidad en que apoyamos del PECAMI se habla y se habla bien. Los receptores de vuestros servicios lo aprecian y están acostumbrados a vuestro buen hacer. Somos conscientes de la responsabilidad que nos traemos al realizar el trabajo que el mando nos encomienda en el apoyo de nuestros hermanos de armas y, con empeño, dedicación y estricto de unidad, conseguiremos los objetivos que se nos marquen. A lo largo de este último año, hemos tenido que ver cómo magníficos componentes del PECAMI se han jubilado después de años de dedicación y trabajo. Pueden disfrutar de su merecido descanso con el orgullo del trabajo bien hecho. Este centro sigue siendo su casa. A pesar de la progresiva producción de personal tan valioso acaecida durante este 2017, se ha mantenido más que aceptable el rendimiento en los trabajos que se han podido organizar, de los que, sin ánimo de apoyarles con datos, podemos citar que se han realizado y terminado 98 libros de prescripciones técnicas, 372 informes de laboratorios, 7 experimentaciones de vestuario y naciones y, además, 12 normas militares españolas. Se ha superado la auditoría externa para mantener la certificación para fabricación de diversas prendas de vestuario y mantenimiento de diversos materiales móviles. Está en fase avanzada de experimentación un equipo de medidas antropométricas que permitirá mejorar y automatizar los procesos de abastecimiento de vestuario. Se han servido, generado, suministrado o equipado, más de 6.400 órdenes de suministro y más de 2.100 equipaciones personalizadas que han generado más de 13.700 envíos en transportes. Se han revistado los PSPs, puntos de suministro de prendas de Asturias, Bayonetí y Burgos. Se ha actualizado la normativa que adapta a la organización y funcionamiento de esos puntos de suministro de prendas a la nueva organización del MADES. Se han fabricado, con medios propios, más de 6.700 repuestos y estos se han suministrado a 160 unidades, en total, más de 79.000 repuestos. Se han reparado también, con medios propios, 435 materiales y equipos de aportamiento, campamento y equipos móviles. Se han confeccionado, reparado, adaptado, más de 5.300 prendas de vestuario y más de 400 bordados, reposteros, guiones o manderines, se han confeccionado en apoyo a nuestras unidades. Se ha completado la integración en sigle de esa producción de fabricación con los medios propios de los talleres de bordado y vestuario. Pero no nos basta con alcanzar esos logros que hemos realizado durante este año. Nos corresponde seguir avanzando en la implantación de mejoras de nuestros procedimientos y procesos y nos ponemos en marcha para alcanzar los siguientes objetivos. El próximo mes de noviembre debemos superar la auditoría de evaluación para mantener las acreditaciones ante la ENAC, Entidad Nacional de Acreditación, de los 24 metros de ensayo de vestuario de los que se expone actualmente. Y pretendemos recuperar la realización ante la Entidad Nacional de Acreditación en el área de promocionalidad. Lo que veremos hoy es la oportunidad de la medida antropométrica, que consiste en un escándalo corporal, que nos permitirá mejorar el acceso al asistimiento de personas de vestuario al personal de los ingresos y utilizar al tratado obtenido para llevar a cada estudio de mejora del patronaje y ajuste del vestuario del personal militar. Seguiremos avanzando en completar la serie de normas militares de uniformidad del personal militar de la especie de tierra del vestuario que tenemos en la siguiente orden por la que se aprueban las normas de uniformidad de la fuerza armada. Seguiremos con la presentación para mejorar al vestuario equipo en relación del personal militar. Finalmente, completaremos la implantación del modelo de gestión basado en la metodología DIN en todas las unidades del PECAMI. Está previsto que para el 2018 se organice y coordine la reunión de primavera en este PECAMI del grupo de vestuario del Comité Internacional de Normalización de la Ópera. Se pretende organizar en el 2018, en esta comunidad de escuelas, los cursos de vestuario y subsistencia. El próximo año 2018 también se nos presenta con mejores expectativas en lo que respecta a la situación del personal, ya que van a empezar a cubrirse algunas plazas de personal civil a través de la oferta de empleo público, lo que va a suponer un punto de inflexión importantísimo después de muchos años en los que no se cubría ninguna baja. Todas estas acciones y objetivos se traducen en una palabra. Servir. Servir a nuestros camaradas y nuestras judíares, nuestra tierra y nuestra gente, con el máximo empeño y fieles y conscientes, hoy más que nunca, de nuestro compromiso con el juramento de servir a España y defenderla, si fuera preciso, en defensa de la soberanía e independencia de la patria, de su unidad e integridad territorial y del ordenamiento constitucional hasta la última corta de nuestra sangre. Permítanme ahora que recuerden en este momento al grupo de más 50 componentes del PECAM que en este momento están regresando de realizar la padegniación al Camino de Santiago y que si tenemos suerte podrán llegar a la acto social que tendremos después. Tenían el encargo de pedirle al apóstol por los componentes del PECAM, por la Intendencia, por sus familias y por España. Seguro que volverán mejores y más cohesionadas. Permítanme también que en este momento recordemos a nuestros hermanos de Armas que en este momento están desplegados en las distintas zonas de operaciones donde España ha determinado que estén y que constituyen la primera prioridad de nuestro servicio. También permítanme que recordemos a los miembros de la Guardia Civil y de la Policía Nacional que protegen nuestra libertad y tranquilidad allá donde se desencargue por la adversa que sea la situación. Por último, felicito a todos los componentes del Puerpo de Intendencia y del PECAM que se hace extensivo a todo el personal civil que trabaja a codo con nosotros y, como no, a nuestras familias. Y desde aquí nos encomendamos a Santa Teresa, nuestra patrona, para que nos ayude en nuestro trabajo y nos permita ser dignos y acreedores de la confianza que España pone en nosotros. Jefe de línea, mande el film. Con el recuerdo de los que sirviendo nos precedieron y ya nos han dejado, y en el de sus familias, con el pensamiento de los que se encuentran sirviendo a España fuera de nuestra frontera y con un pensamiento especial hacia el capitán de aviación, don Borja Ibar, que ha ido el pasado día 12 cuando regresaba del desfile de la fiesta nacional y que ha emprendido el vuelo hacia la vida eterna y hacia el lugar donde van los héroes que enfrentan su vida por los demás, y está conmigo. ¡Viva el año! ¡Viva! ¡Viva el año! ¡Viva! 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 Homenaje a los soldados de todos los tiempos y encuadrados en los ejércitos de España. Un día que usaron con valor, se crearon con la sal y murieron con honor. Lo demandaron honor y obedecieron, lo requirió el deber y lo acataron. Con su sangre, la empresa lo ubicaron, con su esfuerzo, la patria engrandecieron. Fueron grandes y fuertes, porque fueron quienes al juramento que empeñaron. Por eso, como avientes, lucharon. Y como él, muy bien. Por la patria morir fue su destino. Querer a España su pasión eterna. Servir en los ejércitos su vocación y sigla. No quisieron seguir a otra bandera. No quisieron andar otro camino. No supieron vivir de otra manera. No. 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 ¡Gracias! 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 Oblicuo izquierda-derecha. ¡Ey! Que el Señor de la vida y la esperanza, fuente de salvación y paz eterna, le soporte a la vida que nos dejó, en feliz recompensa por su entrega. ¡Gracias! 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 Oblico izquierda-derecha. Media vuelta. Miernes y banderines, a sus puestos de formación. Miernes y bandera. Miernes y bandera. Miernes y bandera. Miernes y bandera. que viva con la cancha, la pura de abuelo. El Señor saludo de esta, si nos ayuda el ritmo, que está en la iglesia, la pura de Dios. El Señor saludo de esta, si nos ayuda el ritmo, que está en la iglesia, la pura de Dios. El Señor saludo de esta, si nos ayuda el ritmo, que está en la iglesia, la pura de Dios. El Señor saludo de esta, si nos ayuda el ritmo, Soldados, entre nosotros no hay sitio para el que olvida, que incluso la propia vida por la patria se ha de dar. Y si alguno lo olvidara, que no tienes más al cinto, y vuelva el noble recinto de la internación militar. La Iglesia de 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 la Iglesia ¡Gracias! 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 Señoras oficiales, generales, veterinarios del cuerpo, oficiales, suboficiales, tropas, personal civil, peregrinos, el acto militar ha concluido. Buenos días a todos. En primer lugar, felicitaros a todos por el Día de Unidad y, sobre todo, por el Día de Santa Teresa. Y también dar especialmente una bienvenida a todos los participantes del Camino de Santiago, componente de la unidad que habéis llegado con éxito y cumpliendo la misión que os habéis propuesto. Bienvenidos a todos. Agradezco la presencia de todos los componentes del Cuerpo de Intendencia ajenos a la unidad, que engrandecen y hacen más digna la actividad en sí misma. Y también, mi general, muchas gracias por acompañarnos en el día de hoy. Simplemente agradeceros a todos el buen trabajo que habéis desarrollado a lo largo del año. Os ruego a todos que sigáis cumpliendo con vuestros cometidos y con vuestras responsabilidades, también como lo venís desarrollando. Y que eso será éxito de todos, éxito del mando de apoyo logístico. Y, en resumen, éxito del apoyo logístico que tenemos que dar entre todos al Ejército de Tierra. Y a aquellas unidades que, no siendo del Ejército de Tierra, también nos piden apoyo, como bien sabéis. Os ruego, rellenéis vuestras copas para brindar. Bueno, en un día tan especial como el día de Santa Teresa, yo creo que, y también un poco para agradecer la presencia del rector del seminario, de Castrense, pues yo creo que es bueno recordar lo que la Santa nos enseñó a través de sus libros, que dejó escritos. Y yo quiero sacar una del libro de las moradas, que es, y sobre todo en estos días que España necesita de ello más que nunca, que recordemos lo que la Santa nos enseñó, que es a orar con humildad. Oremos con humildad, en este caso os pido por España y por el primer soldado de España. Por su majestad el rey, el rey. ¡Viva España! ¡Viva España!